Chuntar Agonesista presentó a Ana Roig como candidata a la Alcaldía de Calamocha para las próximas elecciones municipales. Me presento por Chuntar Agonesista a la Alcaldía de Calamocha porque siempre he estado vinculada a esta tierra y quiero darle un giro a cosas que he estado viendo durante años y ha llegado el momento de trabajar por nuestra zona, por nuestra tierra con toda la ilusión del mundo. Los asuntos pendientes, según Roig, son el desempleo, entre otros. A que la gente joven pueda tener la opción de quedarse aquí a trabajar o irse a Zaragoza, Valencia, pero que tengan la opción sobre todo de quedarse aquí, a que puedan formarse aquí con más módulos de formación profesional, intentar estar dándole caña al gobierno de Aragón para conseguir cosas para Calamocha. La candidata para los comicios del próximo 26 de mayo es Natural de Navarrete del Río y trabaja como técnico de gestión en suelo y vivienda de Aragón. Actualmente está elaborando la lista de personas que la acompañarán en la presentación de Chuntar Agonesista al Ayuntamiento Calamochino, a quienes define como personas sociales a quien les importa la persona, con origen o vivienda en el territorio. Que sepan y estén conscientes de la problemática de Calamocha y de sus beneficios, por supuesto, que también los tiene. Ana Roig se adentra por primera vez en la aventura política y lidera la nueva propuesta de Chuntar Agonesista, sustituyendo a Clara Cortés, cuya trayectoria ha seguido de cerca. Sé que se han hecho muchas cosas, pero aún faltan también muchas cosas por hacer. Clara está conmigo, me está ayudando muchísimo y ante todo ilusión, ganas y fuerza. El acto fue presentado por Adolfo Villanueva, secretario territorial de las Comarcas del Sur. Intervino José Luis Oro, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, y José Manuel Salvador, candidato a las Cortes de Aragón por Teruel. Según Chuntar Agonesista, Ana Roigdal es el aire nuevo que necesita el consistorio. La candidata afirmó que el diálogo con otras formaciones es primordial y quiere trabajar desde su partido para afrontar los problemas e impulsar Calamocha y sus once pueblos, mejorando servicios y generando oportunidades de desarrollo de vida para sus vecinas y vecinos.